Buenas noches, voy a conversar con Hélder Hernández, propietario de la Chapping Soccer League, que tiene las actividades en Silverback Park. Bueno Hélder, comenzaron ahora el torneo, la categoría Premier con seis equipos, ¿no? Háblame acerca del torneo, cómo van a ser los premios. Sí, buenas noches y gracias a Tegre y a ustedes también por estar aquí, siempre presente aquí en estos campos de Silverback. Sí, hoy dimos inicio a lo que es la Premier con seis equipos, sí, pero estamos dando un premio de 12 mil dólares y 10 mil para el campeón y 2 mil para su campeón, pero esperamos que más equipos vengan, ¿verdad? Y tal vez completamos los ocho equipos y hacer un premio de 16 mil dólares. O sea que ahora se inició el torneo con seis equipos, pero todavía podrían haber dos plazas más disponibles. Sí, claro, tenemos dos plazas más disponibles para los equipos que quieran venir a inscribirse todavía, tenemos cupos disponibles, dos cupos disponibles para completar los ocho equipos. ¿Cuánto va la inscripción? La inscripción ahorita son dos mil dólares por equipo. Sí, pero esos dos mil dólares van al premio en efectivo, ¿no? Van al premio que van a dar al final, ¿no? Sí, claro, dos mil dólares va incluido. Lo que es la inscripción es el premio de los... ¿A qué número pueden llamarte? A 678-755-6032. Bueno, como ves ahora que comenzaste la división premier, ¿será que hay un poquito más de gente o siempre es así? Porque veo bastante gente. Pues se ve que hay un poquito más, esperemos que el público venga a apoyar a sus equipos, ¿verdad? Ya que como lo que es el equipo de Barcita, Romero, todos los equipos traen mucha gente, ¿me entiendes? Esperemos que vengan a apoyar más. ¿Cuál es el próximo torneo a tener acá en la Chapin Soccer? Ah, el próximo torneo, el que viene, el que tenemos ya lo que es año tras año, es la Copa Chapina, que ya estamos a punto de dar inicio también el 6 de agosto, empezamos ya la primera jornada, se jugará de 20 a 24 equipos, son cuatro equipos por grupo y la final se jugaría el 17 de septiembre, si Dios lo quiere. Este torneo viene siendo como una celebración, una conmemoración a la independencia de Guatemala, ¿verdad? Sí, claro, es celebrando la independencia de Guatemala el 15 de septiembre, sí, me entiendes. ¿Pero solamente van a participar equipos de Guatemala? Claro, sí, solamente equipos guatemaltecos, como te digo, este torneo va a tardar siete semanas nada más, me entiendes. Bueno, gracias, ¿algo que quieras agregar? No, hacer la invitación a todos los chapines que todavía tenemos cuatro cupos disponibles para la Copa Chapina. Bueno, gracias, buenas palabras de Hélder Hernández, como dijimos, director, propietario de la Chapin Soccer League. Gracias, les informó Will Ramírez de Estadio Sports.